Anoche me soñé contigo, en un momento te besé el ombligo Me pusiste alante, yo estaba atractivo, y después de ahí me puse activo Te déjate llevar por el viento, no te mareas por lo del movimiento Te déjate llevar por el viento, tú y yo estamos locos, sentados sentimientos A tu marido por lo del movimiento, me doy yo contigo, me paso de contento Mamita, espérame después de las doce, que quiero estar contigo y quiero serte pa' la esposa Y dile a tu marido que él a mí no me conoce, que no se desespere, que lo ha pasado Y yo, somos diferentes, no me importa lo que diga la gente Uma y dice que yo soy delincuente y mi corazón tan loco y por ti está demente Tú te vas conmigo, no te vas con él, es que en verdad yo te sé con placer En la noche oscura te voy a ser mujer, y tú vas a ser mía como culpa de Fidel Te déjate llevar por el viento, tú y yo estamos locos, sentados sentimientos A tu marido por lo del movimiento, mientras yo contigo, me paso de contento Te déjate llevar por el viento, tú y yo estamos locos, sentados sentimientos A tu marido por lo del movimiento, mientras yo contigo, me paso de contento Déjame explicarte, pero pa' convencerte, yo quiero robarte aunque tenga que devolverte Quiero comerte, aunque no soy petete, y le voy a dar una carrera a tu novio pa' que respete Déjame decirte algo pa' que me ubique, yo tengo la vaina que hace que tú me ubiques Dile que me observa y que no coja un pique, que lo pica, está bebiendo los gatos comiendo chicle No te preocupes y déjate llevar, déjate llevar, que no me quieras desprogramar Párate que en esta vuelta te voy a robar y dile al novio tuyo que llegue yo y se puede cuidar Anoche me soñé contigo, y un momento te besé el ombligo Me pusiste alante, yo estaba tranquilo, y después de ahí me puse activo Rock, Wild, Elif, Eloblon, Side Truth, produciendo Jay Antilla en el instrumental Oye mami, oye mami, déjate llevar, que nosotros sí sabemos de esto Rock, Wild, Elif, 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 Elif Rock, Wild, Elif, 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 Elif